Hola, soy Mía, CEO de Adecuáles. Nuestra idea para hacer avanzar el país es el ranking par, la medición que inventamos hace seis años para medir las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas. El año pasado, el ranking par midió 800 organizaciones en Latinoamérica y hoy con operaciones en Perú, Colombia y México, Adecuáles se muestra como un referente en equidad de género para las empresas en toda nuestra región. El ranking par le permite a las empresas saber cómo están en términos de equidad de género en 67 variables y recibir un informe gratuito con recomendaciones. Adecuáles ha creado una herramienta para avanzar la equidad de género en nuestra región y de esa manera para proveerles a las empresas un argumento y las herramientas para poder seguir trabajando en el camino para que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo.